Voy a lavar al Señor en esta noche 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 No quiero ir atrás, no quiero que te refloches Voy a lavar al Señor en esta noche Voy a lavar al Señor en esta noche Que yo quiero de tus manos Adorando a Dios Yo con mi lado su dedo Oh, 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 oh Señores que todos se vamos ya a levantarnos Vamos a adorarnos, solidificando a la gente Ese perfecto, como preciente En el cielo de la mano lo encontremos Si la mano dice que yo no puedo en el tercero Porque casi siempre creemos ya De tu suerte para dar la verdad ¿Cómo te lo voy a hacer? En la puerta mala yo sigo adorando Por eso sigo adorando Por eso sigo adorando En el cielo de la mano se me mandó Ay, los vamos representando Y sobre nos va comando Porque me está obligando Si el viento le sigue De que lo de tus operaciones Yo voy a lavar al Señor en esta noche No quiero ir atrás, no quiero Siempre está en el mente El corazón deja presiente No quiero hacer el mal Que la vida me despierte Yo voy a lavar al Señor en esta noche No quiero ir atrás No quiero que te desloje Siempre está en el mente Mi corazón es la presencia No quiero hacer el mal El a mí me defiende Me defiende El a mí me defiende Me defiende Sí, 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 sí Súbelo Y quiero ver tus manos Anablando a Dios Dios obviado Súbelo Oh, 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 oh Así, yo, así, yo Si tú quieres abógalo, si tú quieres anágalo Si tú quieres síguelo, químelo químelo Si tú quieres anímate, si tú quieres levantarse Exáltale, si tú quieres adóralo, si tú quieres alábalo Si tú quieres bendícelo, exáltalo Si tú quieres anímate, si tú quieres levantarse Exáltale, voy a alabar al Señor en esta noche Cuando te guste más de la noche O si voy a alabar al Señor en esta noche Tonight, tonight, tonight Si tú quieres anímate, si tú quieres levantarse Si viniste a buscarlo, buscarlo Si viniste a la mano, la mano Si viniste a buscarlo, buscarlo Si viniste a buscarlo, buscarlo Si viniste a la mano, la mano Alábalo, alábalo Si, 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 alábalo, alábalo Si amábalo de corazón Si amábalo Voy a luchar Por si voy a alabar al señor en esta noche Voy a alabar al señor en esta noche Voy a alabar al señor en esta noche Ponle la bala al señor Me lo voy a alabar al señor en esta noche Tonight, 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 tonight Que provoque que me quieras Mas de nuevo que tú me amas Ven Señor, ven como digiste Que ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Que ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Que ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Que ama tu gloria Ven seguiste y me plasco tú Ser mi fuerza hoy Ser mi fuerza hoy Oh Jesús Se encuentra mi escondite Alcánzame Ven Señor, ven como digiste Ven como digiste Ven ama tu gloria Ven ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Ven ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Ven ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Derama tu gloria Derama tu gloria Derama tu gloria Ven ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Ven ama tu gloria Ven Señor, ven como digiste Derama tu gloria Derama tu gloria Derama tu gloria Oh Señor Oh anhelo tu gloria Oh anhelo tu gloria Oh desciende tu gloria Oh desciende tu gloria Gracias de tu gloria Con poder y ilusión Señor Cuando llega tu gloria Derama tu gloria Oh si algo sucede Gracias de tu gloria Oh Señor con tu presencia Derama tu gloria Oh derama tu gloria Derama tu gloria O Señor se여 Derama tu gloria Derama tu gloria Oh tu gloria sean Si tu presencia habló por el alma de Dios Gracias, Señor Yo me postraré, solo en tu nombre hay poder La carga más aumenta me lamentará mi fe Pero no me detendré, solo en tu nombre hay poder En la puerta te adoraré, en el dolor te adoraré Solo tú no tienes poder, por eso hoy te adoraré En la puerta te adoraré, en el dolor te adoraré Solo tú tienes poder, por eso hoy te adoraré Te empujaron con violencia, en el camino promete Pero no me postraré, porque solo en tu nombre hay poder La carga más aumenta me lamentará mi fe Y no te detengas, con la noche con la cueva Pero no tienes que estar acá, yo adoraré a Dios En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Solo tú tienes poder, por eso hoy te adoraré Y en mi atención, en mi atención, en la prueba te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré, en el dolor te adoraré Solo tú tienes poder, por eso hoy te adoraré Por eso hoy te adoraré Yo te adoraré Brina para Cristo Y yo te adoraré Yo te adoraré Y yo lo adoraré Yo te adoraré Y yo le cantaré Yo te cantaré Y yo alabaré Yo te adoraré Y yo alabaré, y tú alabarás, y yo alabaré, y tú alabarás Si alabas Señor, oh alabas Señor, si alabas Señor, oh alabas Señor Y en la lucha y en la prueba, en la lucha y en la prueba Yo alabaré, y en la alabaré, yo alabaré Y no me detiré, y si me caigo me levanto Yo alabaré, y si me caigo me levanto Yo alabaré, y si me caigo me levanto Yo alabaré, y yo alabaré, y yo le cantaré Y yo alabaré, y yo le cantaré En la prueba te alabaré, en el dolor te alabaré Solo tú tenés poder, por eso voy a te alabaré En la prueba te alabaré, en el dolor te alabaré Solo tú tenés poder, por eso voy a te alabaré ¿Cuál es la cosa de la noche? ¿Es para abrir esta misa? Un debo boca, y de mi boca, sin poder de Dios A la noche pide Satanás De lucha, ¿quién nos lo hace? De enfermedad, ¿quién nos lo hace? De escasedad, ¿quién nos lo hace? De el día de adelante, ¿quién nos lo hace? En la prueba te alabaré, en el dolor te alabaré Solo tú tenés poder, por eso voy a te alabaré En la prueba te alabaré ¡Exalta amor! ¡Exalta amor! ¡Exalta amor! ¡Exalta amor, ese Dios! ¡Por supuesto! ¡Exalta amor! ¡Exalta amor! ¡En la prueba te alabaré! ¡De tu levador te alabaré, Solo tú te pides poder, por eso hoy te alabaré En las pruebas te alabaré, en donde vos te alabaré Solo tú te pides poder, por eso hoy te alabaré